El hígado ya está bien No ve que le pregunto yo ahorita Le pregunto yo Hola, Talita Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo mal? Le digo yo Aquí esperando que el hígado dé el punto Miren, ese hígado está como cuando están los chuchos todos Cuando está en jalar Ahí más o menos Miren, gente, como la yo se me veía cada pedacito carne Y de la fila estaba agarrando agua para la cepa Ajá Sí, como yo le dije, es que yo la jodí Yo la jodí Es que yo la jodí Como estaba agarrando agua Como estaba agarrando agua No la pila vainote, del chorro Pues de ahí estaba agarrando Y le digo yo, no creo que esa fue la sopa Porque yo quería verla con el Miren Allá está bien Allá está bien Allá está bien Allá está bien Con la botella Allá La jodida Hasta ahí Ay, Dios Lo estaba mordiendo Y me dice Lo partió así en doble Y me dice Ay, me dice Esto sí está pedido Ella misma Y ella lo tiene Ese perón Y ella es como la peronada Ajá Como ponera para todo Ajá Cabal Y Andra, va Como estaba agarrando agua De no a la pila Y no que el chorro No, no pasamos Yo me pongo a fregarla, va Y esa No creo que sea para la sopa No creo que sea para la sopa Le digo Porque eso tiene que ser agua Para la gallina Para pelarla Y quizá Vamos a su Se le estoy diciendo Y esa va a traer la garrafa El garrafón Ay, ay, ay Sí Sí, claro Y donde el pozo Pues hija Claro, mi pregunta es ¿Se le habrá votado? ¿Se le habrá votado? Sí, pues Hola, Bessi Saray Ramos Fuente García Qué bonita De ver la Bessi Ay, Bessi Eso te va a quedar Divino, chica Divino No me baño de cerca Hija, usted sigue lo que está haciendo No me responde Hija, yo te probé ese queso Está riquísimo Cama, yo soy Cama ¿Cómo me llevan a mí? ¿Che, qué? A probarlo ¿Che, che? ¿Qué está salado así? Pirujo, pirujo ¿Che, pirujo, a probar esto? No, es que no está salado Es que está riquísimo Para relleno, para lleno ¿Qué está salado? No le eché nada Yo solamente el chile Ah, entonces, ¿será que le echaste sal? No le echaste sal, nada No le he chile le eché ¿Qué es salado? Está eso Pero es que no le he echado nada Sobre el chile le eché Bueno, eso Eso no sirve, Bessi Mira Es que después le he echado el chile A los demás Mira, porque yo no voy a comer De estas Hija, porque por favor Que se quede eso Riquísimo Pero no le he echado nada Bessi, una pregunta ¿Y esos son whisky o son tamales? ¿Qué son? Whisky ¿Relleno de whisky o tamales? Tamales, rellenos de whisky No, mentira Son whisky Pero 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 Es que Me pasé un poquito ¿Por qué? ¿Será? No, yo digo Porque aquí solo falta Enrollarlo ya en la tusa En la hoja Y ya Es que está preparado Ya lo puedo poner en la hoja Y ponerlo a coser Los amarrar Mira Y le ponemos Tomar mal amarrado Ya La hueva 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 La campana La campana La campana La campana ¿Sí? Dame que este queso Te ha quedado riquísimo Comadre Riquísimo Jajajaja Jajajaja Vamos a ver Jajajaja Jajajaja Hoy si disfrutamos Porque es lo que le gusta A ustedes Yonata No, pero Viene que ahorita Esa mujerita Que está allá De esto Con líquido Estela Ya le necesito Agua en nada Es que dice Que está muy duro Y me dijo Le voy a poner bajada Para que me hablan De mami Pobrecisa Jajajaja Yo a mí nunca había hecho Nada Todavía le dijo Mami Mira Estoy, estoy, estoy Y van escuchando La llamada Pues sigue Porque no La metida Y mi madre Me dijo Mira Les te le dicen Que va a cocinar Y ella no sabe Jajajaja Tenía miedo Jajajaja Mi madre Me dijo Que cama Pero Gracias Dios No venía Con la vaca Y el hígado Si no lo puede hacer Si no lo puede hacer Yo siento que está bien Es una chamaquilla Pero para parto Está viejo Tiene la razón Tiene la razón Yo ahorita Entra allá Donde estaba La hueva Dentro En la cocina Estaban los platos De la De la Norma Y los otros Y estaba Hasta en la esquina Que nadie No hace caso Y yo le digo Y dice ¿Quién es? Pues qué rato Lo veo ahí Y el bien El bien El bien El de la carne Es de la yosele Y me dice Hasta blanca Jajaja O sea Consumió todo el agua Que le había echado No sé Pero como Queríamos ver Cómo la picaba Le dijimos Que era Poquita Como dijo ella No le he echado Nada No le he echado Nada El queso Si venía Está simple Acuérdense Que Bueno Depende De cómo Haga el juguito Pero si está simple Ahí le faltaba Un poquito más De preparación Y salita Y dije Que salado Salado Ay Dios mío Qué divertido Esto Hola Sí Estás Está media loca La sopa Vamos a ver La sopa Vamos a ver Esto qué Ah Esto es la sopita Uy Qué rico Miren Cómo está Preparada Con todo Doble Cuchara No solo Doble Hoyo De sal De sal Es que ¿Quién? Me pido aquí alrededor Porque ya ¿Dónde está? Si llévalo Lleve Exacto Se me olvidaba Esperen Que no me quiero ver Este chiste Yo Ya me la vio ¿Y qué es eso? ¿Y eso? ¿Punches en sopas o qué? Sopa de punches Ay Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Ay Dios mío Qué rico Dios mío Hola Alejandra Gumes de Martínez A ver Ajá Alejandra Ajá ¿Qué cuenta usted? Ya estamos ya picando Las cosas Para echar a la sopa Y meter la gallina Ah Ah ¿Y usted no va a echar a la sopa? No Pues sí, sí, sí Es para el recaudo Y para la sopa Para la sopa Para la sopa Eso no lleva a recaudo Lo va a hacer Lo va a hacer Licuado Licuado O asado O así como está Lo va a echar en el agua No le creo Bien ¿Qué le estás diciendo? Oye, hasta para allá Dije de poner la hoja No me muevas mucho No, pero ya vamos a ir a ver Hueva Sí, sí, que para la sopa No me muevas mucho Porque nada más A la sopa Yo hace chiste navideño Para la sopa ¿Te acuerdas con la sopa? No, nada que ver No, nada que ver Con ese mundo Jeje Pero ya, ya, ya Yo creo que el chimbol iba a hacer Yo también Yo creo que el cebollado lo va a hacer también Así como lo va a hacer Sí, es que definitivamente Pueden saber ¿Qué onda vieja, Raquita? ¿Qué arruinada? ¿Qué pasa? Este es tu toque especial Lo único que puedes hacer bien Vamos a ver Aquí, ¿qué es esto? ¿Carnel, viste? Pero vos las Vos las Las No, aquí tiene el vencimiento Mire, ve Ah, la, la No, pero es que Es que había una que estaba a la mitad Y me lo puede arruinar No, esto no sirve ¿Vaya vez? ¿Cómo se llama? Ah Está ácida La edad lo usa siempre Así va a ser los panes Rellenos de Navidad Pero sí está rancia Está rancia Yo no puedo ir a comprar Es porque la llena No quiero los bichos Puede ir Está rancia La guardo Mayonesa Pero dale a la A ver qué te dice Que la pruebe Decirle y le preguntar Pero no la agraste de la orilla La agraste de adentro Es que no hay más Agua, Abby Son las orillas Hay que ver si la agarró De adentro de la orillita Nomás Porque puede ser que la orilla Una que está rancia En medio Pero que la menee bien primero Hay que probar Ah, ok Eh, este ¿Ah? Sí, cándale La pinto Ayúsele Ayúsele Ya, me la verdad Eh, Jenny ¿Y usted qué está haciendo aquí? Viste guatem Pero va a ser que se dore un poquito Para la carne Pruéla, don Jenny ¿Usted está en el tenedor, por favor? Deme el pinto Para la bolada, pues ¿Para qué? ¿Qué quieres? Para la mayonesa Ah Quiero ver Déjame la martilla, pues Ay, hermano Ayúsele Está demasiado Unato Campana 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 Sobre campana Y sobre campana Asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Campana 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 Melen Campanas De melen Que los Que les topan En Nueva Me traes ¿Qué pasó? Aquí ahorita Todo Mucha Ambrosa Sí, sí, sí Ahorita no hay O sea, ¿qué piensas? La olla no la ha ido A poner al juego La gallina Todavía no la ha puesto Ayúsele No le creo La gallina Ya la tiene Culo arriba Pégate, pégate Ella ahorita Está haciendo El pejodido Chimón Ya ven que les dije Depende que carne Ha traído Y como la esté cocinando Esta es la carne De la llena Y quien la quiere tocar Pero sin probarla Jalo tocarla Y hacer Tratar de estirarla Miren La carne de gallina No, no, no La que está Tiesa ¿De sabor? Sí, pero sabor No, pero Si no le puede ni comer Eso Y dice que le está dando Más Para que Para que De La 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 Como tenía La Que tenía Para hacer La salsa Pero mire Y la salsa Le quedó buena Porque yo Un montón De agua Y poquita La 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 con crema, eso se le está secando la crema